Mamita Ay como me ha hecho un vestido nuevo Que linda me veo, que linda me veo Con blondas y cintas y bobos de tul Una maravilla en celeste azul Que feliz me siento con mi traje nuevo De pura contenta quisiera bailar De pura contenta me pongo a cantar Tralalalalala 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 Mamita me ha hecho un vestido nuevo Que linda me veo, que linda me veo Con blondas y cintas y bobos de tul Una maravilla en celeste azul Que feliz me siento con mi traje nuevo De pura contenta quisiera bailar De pura contenta me pongo a cantar Tralalalalala Tralalalalala La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia